Los que nos miran después en diferido por YouTube, gracias por estar acá. Hoy tengo al frente mío a una querida amiga, diputada nacional, se llama Silvia Lospenato. Sil, gracias por venir. Buenas noches, gracias a vos por invitarme. Con Sil nos conocimos, yo no sé ya, creo que en la patria de 2015-2019, y desde ese momento fuimos creciendo en vínculo hasta desarrollar esta amistad que tenemos hace un tiempo. Es una para mí de las personas que yo más admiro en política, es una persona que le suma un montonazo Juntos por el Cambio, y muchas veces le tocó hacer a lo largo de tiempo roles, como esos roles subterráneos, pero saltó a la fama, o mucha gente tal vez la conoce por los debates sobre la legalización del aborto, o por ser una de las espadas de Juntos por el Cambio y del PRO en el Congreso, en los debates parlamentarios contra el kinerismo. Así es. Hice una intro. Muy bien. Vos sos de carrera politóloga, o sea que sos colega, y tenés una llegada a la política para mí que es rarísima. O sea, tenés una forma de llegar a la política que diría no tan común. ¿Cómo te metiste? ¿Cómo empezaste a laburar en política? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo es tu carrera? Bueno, mi carrera en realidad surge desde lo técnico, siempre de mi expertise técnica. Yo empecé a trabajar en plena crisis de post-2001, a través de la facultad, le pidieron a Flaxo un politólogo, bueno, en realidad podría ser otra profesión, ¿no? Pero una persona para integrar las mesas del diálogo argentino, para coordinar el diálogo en el capítulo reforma política y en el capítulo juventudes. Y ahí, ingreso a ese experimento, era el gobierno de Dualde, y el jefe de gabinete era Alfredo Atanasoff. Y bueno, ahí al poco tiempo de que empecé haciendo ese trabajo, a mí se me ocurrió una idea, que estas ideas que se le ocurren a uno cuando es joven y tiene muchas ganas de que las cosas salgan bien, de quitar el foco sobre lo que era reforma política, que era mi expertise, sistemas electorales y todo eso, y empezar a hablar de gobernabilidad democrática. Porque en ese momento había una crisis de gobernabilidad y que, hoy mirado el fenómeno del 2001, sin duda cambió la historia política argentina en muchos sentidos, y armamos una cosa muy linda, en la que participaron 25 universidades públicas y privadas, a 75 investigadores, a repensar la Argentina, y entonces me empecé a meter y a trabajar políticamente y territorialmente con este sector de la política. Atanasoff viene del mundo sindical, así que... Vos me botabas una anécdota siempre que... Del dualdismo, digamos... Que caíste a verlo a Atanasoff, y Atanasoff le contaba vos tus proyectos, todo, una académica que venía con toda una data, y Atanasoff como que te mira y te dice, me encantó el entusiasmo, como que te dice, Metele para adelante. Mirá, fue así, primero yo hice el proyecto, y mi jefe en ese momento lo miró, también era un politólogo del Salvador, una persona más grande, lo miró, lo entendió, le pareció que estaba bueno, y dijo, vamos a llevárselo al jefe de gabinete, primera vez que yo pisaba la Casa Rosada. Nerviosismo total. Sí, no, nervios totales, y lo único que pensaba es, ay, ¿por qué me puse esta camisa marrón horrible justo hoy que me tocó ir? Tenía dos igual camisas, pero una era más fea que la otra. Así que llegamos, él explicó un proyecto que no había escrito, esas típicas cosas que nos pasan a los jóvenes, en general, que alguien, digamos, que presta propia, y las mujeres ni hablar. Él explicó el proyecto, y el jefe de gabinete le dijo, la verdad, no entiendo a dónde va, no le quedaba claro. Entonces yo agarré el papel, así, con el ímpetu que uno tiene a los 20 años, y se lo empecé a explicar con todo mi entusiasmo, le explicaba quién era Leonardo Morlino, por qué había que hablar de gobernabilidad democrática, y no de reforma política, y miró, así se bajó los anteojos, en ese momento son unos anteojos grandes, se bajó los anteojos, me miró y me dijo, sigo sin entender nada, pero me lo explicaste con tanto entusiasmo que dale para adelante, vamos a probar esto, y la verdad es que creo que fue un proceso muy rico de pensar, de ver cómo podíamos salir de esta crisis sin esta solución fantasiosa, que es la que se había instalado en la crisis del 2001, que era el que se vayan todos, ¿no? No existe una democracia sin representación, y lo que había que hacer era ver cómo se reconstruye la representatividad. ¿Cómo recordás esos años pre-kisnerismo, digamos? O sea, ¿cuál era tu mirada de lo que empieza a pasar? Porque, digamos, en esa época, inclusive vos dijiste lo que a mí me pareció raro, como un proceso de conversación social con universidades, que después durante los años del calor kinerista más militante, todos esos espacios de conversación de la política como que desaparecieron, ¿no? Se transformaron como... Y hoy, para mí, hay algo que se ve hoy como consecuencia de ello, que tenés el kinerismo, que como dice Pablo Seman, lo escuché el otro día en la entrevista con Luciana Vázquez, que dice como el síndrome de la secta grande, ¿no? Algo que fue muy masivo y quedó, ahora es muy chico, entonces se piensan que son más de lo que son, gritando una verdad, y del otro extremo a mi ley, gritando otras verdades, que son igualmente delirantes como un espejo. Pero, ¿cómo era, existía una posibilidad de conversar peronistas radicales en ese 2003, 2004, 2005, o no? Bueno, en realidad lo que pasó es que, pos crisis del 2001, todo el sistema político se reconfiguró en la Argentina, ¿no? El surgimiento con fuerza de los movimientos sociales, como un actor social que no estaba contenido en aquel momento en los partidos políticos, después el kirchnerismo, el peronismo, de alguna manera fue abrazando parte de esa representación social, pero en ese momento todavía no estaba tan claro eso, y lo que sí había era una necesidad de reconstrucción, y el gobierno de Dualde tenía la particularidad que era un gobierno surgido de una asamblea parlamentaria. Y esto, digamos, fue como la única experiencia cuasi-parlamentaria que tuvimos en la Argentina, porque efectivamente no solamente habían elegido al presidente, sino que hubo un acompañamiento de las medidas que había que tomar para salir de este momento de crisis profunda, y de hecho, cuando Dualde se va del poder antes de terminar ese mandato, producto, digamos, de la crisis, la muerte de Costec y Santillán, que es el punto de inflexión donde él decide adelantar el proceso electoral y no terminar, pero al momento cercano a las elecciones, la economía ya estaba recuperándose, digamos, ya se había, de alguna manera, el sistema empezado a resetear, ¿no? Completamente, obviamente, eso le toca a Néstor Kirchner, que él asume también con esta idea del diálogo, de la concertación, yo no sé si ahora recordamos eso, pero su discurso era de la concertación, de la amplitud, así que en esos primeros tiempos yo creo que hubo una vocación efectivamente de que este diálogo político que había iniciado, la experiencia del diálogo argentino fue, digamos, un intento, digamos, coordinado por la Iglesia o promovido por la Iglesia también de esto, pero fueron emergiendo muchos de estos intentos de volver a centrar la conversación pública y ver cómo salíamos de esa crisis tan profunda. El problema es que una vez que salimos de la crisis nos empezamos a olvidar, digamos, de que este es el mecanismo para resolver los problemas y también tiene que ver con que el kirchnerismo fue transformándose en la práctica en una forma muy clásica de populismo y la característica central del populismo, como siempre discutimos entre nosotros, es hacer esta división moral de la sociedad, entre buenos y malos, entre el pueblo y el líder de un lado y el antipueblo del otro y esto empezó a calar profundamente en la sociedad y a generar esto que hoy conocemos como la grieta de la que nos está costando tanto salir. ¿Vos crees que hay una responsabilidad? Me gusta este punto que está trayendo. ¿Vos crees que hay una responsabilidad en el que lidera de conversar con su representado y con la sociedad en general que puede cambiar el tono de lo que ocurre? ¿Qué me provoca lo que vos decís? Charlaro con un amigo esta semana y me dice el kirchnerismo es profundamente irresponsable, es como mi manera de decirlo, porque inclusive podrían pensar cosas que piensan, pero es irresponsable en cómo conversa. Porque vino esta semana acá otra persona en el stream la semana pasada y decíamos, bueno, el balance del gobierno junto por el cambio es que en la economía estuvimos mal. Fabio vino. Y imagínate un stream de dos kirchneristas charlando diciendo, sí, qué barbaridad, me parece que nos equivocamos, en que no quisimos abrir las escuelas, sin grado de autocrítica. Entonces, mi sensación, por lo que vos decís, es que el kirchnerismo al principio tenía esa vocación de representar con algún grado de responsabilidad o de, si querés, como mirada agregada, y hoy me parece que lo perdió. O sea, es como que quieren representar un nicho y no importa qué pase con el país, quieren representar ese segmento. No sé cómo decirlo. Sí, yo no sé, creo que hay una mezcla de cosas. Por un lado, digamos, la forma que ellos eligieron para liderar, para conducir su momento en el proceso histórico argentino, que es esta forma populista, que es una democracia degradada, y una de las cosas que se degrada es el diálogo democrático y la construcción del consenso democrático genuino. Para que haya consenso democrático se tiene que dar una precondición que es el diálogo plural, ¿no? Porque de ahí surge la posibilidad de alcanzar un consenso. Cuando vos no creés en eso, y en todo caso querés imponer tu verdad, porque si hay una mitad de la sociedad con la que no vale la pena dialogar, porque está en contra de tus intereses, eso se empieza a resquebrajar, se empieza a resquebrajar, y esto es lo que me parece que pasó con el kirchnerismo, y que después contagió a todas las fuerzas políticas de alguna manera, ¿no? Hay que pararse en un escenario queriendo explicar algo distinto. Es muy incómodo, es más cómodo en lo que ya está instalado, ¿no? A lavarse a piñas. Sí, por supuesto, cuando genera todas, las acciones generan reacciones, y tantos años de vivir con un discurso, con un relato que divide a la sociedad, es muy difícil no caer en parte de esta división. Por eso es que creo que esto es lo que hay que, de donde hay que salir, hay que salir de este lugar, de esta división moral de la sociedad, saber que en todos los lugares hay buenos y malos, hay buenos y malos políticos, hay buenos y malos empresarios, hay buenos y malos sindicalistas, y que la Argentina tiene posibilidades de reconstruir un proyecto común. Yo creo que hace muchos años no tenemos un proyecto común, por eso cuando cambia el gobierno no cambia todo, ¿no? Y entonces vamos para un lado, cuatro años, ocho años, vamos cuatro para el otro, volvemos a cambiar de rumbo, y nos falta efectivamente construir un proyecto común que nos incluya a todos. ¿Cómo se hace? Vos te anunciaste, mando ahí un beso, Juanjo Méndez. ¿Cómo fue el proceso que se constituyó en tu candidatura hoy, en la interna, en la lista de Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué crees que eso o qué crees que eso le ofrece junto por el cambio? ¿Y cuál es tu análisis del Estado junto por el cambio? Siento que hay un montón de nuestros votantes que se preocupan o se asustan por la interna o sienten que hay una gravedad en la ruptura. ¿Pensás que están distintas son las opciones o qué es lo distinto? Y bueno, ¿cómo llegaste a ser candidata hoy? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo me siento muy cambiemita. Yo soy pro, digamos, milito en el pro, desarrollo mi actividad política en mi partido, un partido que a mí me enorgullece por sus ideas, por la gente que convoca, pero me siento cambiemita. Creo que lo que hicimos de unirnos con el radicalismo, con la coalición cívica y después incorporar un montón de partidos provinciales que forman hoy juntos por el cambio, ahora la inclusión de expert, antes la inclusión de una parte del peronismo con Miguel Pichetto, es lo que se necesita para efectivamente poder tener un proyecto alternativo para derrotar al populismo. El populismo es como una suerte de alcohol para el alcohólico, ¿no? Salir de ahí es muy difícil y siempre hay probabilidades de volver. Nosotros nos ilusionamos mucho en el año 2015 con que ese iba a ser el final del populismo y creo que la desilusión más grande para nuestro votante no fue no haber conseguido los logros económicos que nos habíamos propuesto o no haber conseguido, no sé, algunos de los logros sociales, yo creo que hicimos muchas cosas importantes pero que obviamente no llegamos a los objetivos de máxima que nos habíamos propuesto. Creo que nuestro votante se sintió decepcionado porque volvió el populismo, ¿no? Porque creíamos que tres gobiernos kirchneristas habían alcanzado y tuvimos un cuarto y tenemos siempre el riesgo, yo soy de las que creen que es un error pensar que el kirchnerismo ha muerto, como dicen algunos, el kirchnerismo está terminado, yo creo que no. El kirchnerismo tiene una habilidad muy grande por esconderse detrás de la máscara electoral que está en el clima de época. Hoy la máscara electoral del clima de época se llama Sergio Massa, alguien más parecía simpático con los mercados, digamos, parece más mercado, digamos, más promercado, tiene como una una pátina más liberal que los sectores más de izquierda del kirchnerismo, algunos piensan más de derecha en sus ideas, entonces, esta es la la máscara de hoy, la máscara de hace cuatro años era alguien que dialogaba frente a un sector que se veía que no dialogaba, que iba por todo, un dialoguista que fue Alberto Fernández, pero antes también tuvieron otras máscaras, ¿no? El kirchnerismo de la sintonía fina que vendía Cristina en el 2011, el kirchnerismo de la concertación con otros partidos políticos, así que siempre tienen la habilidad de encontrar quién puede representar esa máscara detrás de la que se oculta, quien verdaderamente lidera este proceso político que es Cristina Fernández de Kirchner, y hoy la máscara se llama Sergio Massa, y por eso no hay que confundir, detrás de Sergio Massa son las mismas ideas, está el kirchnerismo que yo creo va a intentar refugiarse en la provincia de Buenos Aires, así que a tu pregunta el lugar a conquistar la batalla que tenemos que dar sin dudas vuelve a ser la de la provincia de Buenos Aires, pero con dos condimentos, yo creo que aprendimos de estos años del 2015, 2019, muchas cosas, pero una de las cosas que aprendimos es que no alcanza con ganar una elección para vencer completamente al populismo, para vencer verdaderamente al populismo hay que lograr hacer cambios que duren porque si no el populismo vuelve, si la gente no se siente satisfecha con los cambios vuelve a la satisfacción inmediata que es el populismo, el populismo te da hoy lo que te va a quitar mañana, se va comiendo todo tu futuro a costa de darte presente permanente, entonces es como viste, te pones a dieta, si vos no ves que bajás, si no ves que podés cambiar el talle del pantalón, decís, para qué hago todo este sacrificio, vuelvo a comer y si, me voy a morir antes tal vez, voy a desarrollar alguna enfermedad, mi vida va a ser menos saludable, pero hoy disfruto, bueno, eso pasa con el populismo, por eso nosotros necesitamos, no solamente ganar la elección, sino poder gobernar y poder gobernar y que la gente sienta que le mejoramos la vida, esa es la verdadera clave para ganarle al populismo y la segunda cosa es tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires porque hubieron dos experiencias de gobiernos no peronistas en los últimos años, una que no terminó bien que fue la experiencia de la alianza y una que concluyó su mandato con todos los problemas pero que concluyó su mandato que fue nuestro gobierno el gobierno del presidente Macri, la diferencia central en ambas fue quien gobernaba la provincia de Buenos Aires, yo no tengo dudas de eso y por eso creo que hay que ganar, ganar con un equipo capaz de gobernar y cambiarle la vida a la gente para que la gente sienta esa mejora y siga apostando al cambio y además hay que tener el control, no el control, el control democrático, hay que ganar la provincia de Buenos Aires que es muy importante para la gobernabilidad del país y estos son los desafíos que tenemos y por eso creo que el equipo que hacen Horacio, Gerardo, que hacemos todos los que integramos esa lista parlamentaria que tenemos que dar todos estos debates en el Congreso y que hace Diego Santilli que creo, sin dudas, es el mejor candidato para ganarle a Kicillof es el lugar donde tenemos más chances de dar esta batalla y efectivamente terminar con el populismo no por cuatro años sino para siempre. ¿Cuál es la diferencia de por qué vos crees que Horacio y después volvamos un poco más juntos por el cambio pero en el comparativo mano a mano yo veo a Horacio y a Patricia cualquier votante juntos por el cambio ¿Qué es lo que vos crees que aporta Horacio distinto a Patricia? Queda claro de tu diagnóstico pero ¿qué atributos le ves vos a él o al equipo o a lo que se construyó en torno a Horacio de su candidatura que hace que vos apuestes por ese camino? ¿Y qué pensás de la otra propuesta? Y de vuelta volveme a... Charlemos un poco más de juntos por el cambio vos al principio me decías yo me siento muy cambiémita ¿Eso está en riesgo? ¿Sentís que algunas de las discusiones que hay ahora son normales? ¿Hay divergencia en opiniones de juntos por el cambio o lo ves más alineado? Porque hay gente que no sabe pero vos tenés un rol muy relevante adentro de la Cámara de Diputados para también intentar integrar las distintas miradas lo que piensa el radicalismo lo que piensa la coalición cívica el PRO has articulado históricamente mucho dentro de la Cámara entonces conocés bien a los representantes de juntos por el cambio del país digamos federal Sí, lo que yo digo es mira, para gobernar el proceso que viene vamos a necesitar sin dudas sacar muchas leyes importantes ¿no? Vamos a tener que dar debates que venimos procrastinando en el Congreso que no nos animamos a dar nosotros vemos y repetimos cómo crece la economía en negro en la Argentina pero no nos animamos a dar el debate en serio por la modernización del sistema laboral y es un debate difícil pero hay que darlo hay que darlo vamos a seguir ¿hasta cuándo? ¿40%? ¿50%? ¿Cuál es el límite para que sigamos viendo cómo crece la economía en negro y desentendiéndonos de que ese 40% de argentinos que trabajan en negro no tienen ningún derecho social entonces en pos de de defender algún derecho que podría perfectamente seguirse defendiendo ¿no? ponerse en juego pero en esta cosa discursiva de que vienen por nuestros derechos dejamos al 40% de los trabajadores sin ningún derecho ¿no? eso es bastante hipócrita y nosotros necesitamos dar estos debates en el Congreso para dar estos debates en el Congreso tenemos dos opciones o tenemos una mayoría que sale de las urnas directamente y entonces tenemos esta fantasía de que vamos e imponemos porque tenemos mayoría en ambas cámaras ¿para que eso pase cuánto deberíamos sacar? y deberíamos tener 129 diputados cosa que digamos nosotros para seguir manteniendo 116 tenemos que sacar más del 41% de los votos ¿no? hoy en las encuestas no hay ninguna fuerza que esté en ese número o sea nosotros si sacamos 41 nacional 41 nacional que es lo que sacamos en la elección que estamos renovando tendríamos el mismo número de diputados o sea 116 lejos de los 129 nos faltarían 13 sin que se enferme ninguno y se siente digamos eso para mayoría simple en diputados en diputados exactamente en el Senado sería más complejo y en el Senado el Senado es un poco más complejo para hacerte la cuenta te digo por qué primero porque el Senado se renueva por tercios pero cuando uno ve los que se renuevan te digo ¿dónde hay que prestar atención? nosotros renovamos Provincia de Buenos Aires nuevamente la provincia en el centro renovamos dos senadores como la elección de Cristina contra Esteban si ganamos retenemos lo mismo que tenemos ahora dos senadores si perdemos podemos perder un senador otra provincia que hay que mirar Santa Cruz tenemos dos senadores la elección de Santa Cruz es importante pero si ganamos es solamente para conservar los dos que tenemos ¿dónde podríamos ganar un senador que yo tengo mucha fe que lo hagamos en San Luis por ejemplo San Luis con la buena elección de Poggi Poggi gobernador yo tengo fe que tenemos un senador que podamos tener dos en la próxima elección y la otra puede ser San Juan que también vamos a esperar a ver qué pasa con la candidatura de Marcelo Rego que también tengo mucha fe que Marcelo pueda ganar la provincia una provincia difícil porque además le pusieron ley de lemas y todas las trampas que hacen los oficialismos para nunca dejar el poder ahí podríamos tener una posibilidad después en el resto de las provincias tenemos un de las que renuevan tenemos un senador y probablemente nos quedemos con eso en virtud de los resultados electorales que vimos en las últimas semanas con lo cual es difícil que nosotros no digo imposible nunca saben la Argentina cuando llegues a ese momento pero hoy parecería que está muy lejos la posibilidad de que esa mayoría en ambas cámaras surja directamente de las urnas entonces ¿cómo construir las mayorías? acordando con otros y acá hay una diferencia sobre quiénes son los otros con los cuales se puede construir esa mayoría y lo que vimos en las últimas horas a mí me alerta o reafirma algo que yo ya pensaba algunos creen que esa mayoría se puede construir con los diputados que ingresaran por el sector de mi ley las últimas 48 horas fueron muy tristes para ver lo que estos diputados que han insultado al primer candidato a legislador por nuestra lista en la ciudad de Buenos Aires a Franco Rinaldi las expresiones completamente desubicadas y respetuosas respecto a la familia de Luis Juez y a Mili que es su hija que con todo su derecho y además con un esfuerzo enorme Mili terminó el secundario ha hecho un esfuerzo enorme en su vida de superación y esa familia acompañándola a hacer su primer voto y escuchar a esos representantes que pueden tener que ver esas personas conjuntos por el cambio que pueden tener que ver con nosotros la verdad bastante pocos creo que todos los hemos repudiado pero no hablemos de estos casos hablemos de las ideas realmente uno piensa que va a ser posible que nos acompañen en nuestro programa de gobierno que es común en Juntos por el Cambio que entre otras cosas dice fortalecer el Banco Central los que dicen que hay que destruir el Banco Central ¿por qué te darían los votos para fortalecer el Banco Central si ellos opinan exactamente lo contrario ¿qué te podrían pedir a cambio? que hicieras una liberalización de las armas como ellos proponen y esto podría ser aprobado por nuestra coalición que integran entre otros la coalición cívica que es un partido que hace del pacifismo y el humanismo digamos una de sus señas más importantes no coincidimos en nada en las ideas más allá de estas personas que por esas declaraciones vemos que son personas claramente poco capacitadas para esos lugares y con ideas absolutamente repudiables e irrespetuosas respecto a las personas que ven con discapacidad pero más allá de eso las ideas generales en su plataforma no tienen nada que ver con la de Juntos por el Cambio proponen arancelarle la universidad pública yo no me imagino al radicalismo que es hijo un partido hijo de la reforma universitaria que tiene como una de sus banderas la universidad pública y gratuita de calidad arancelando la universidad pública entonces ¿qué tenemos que ver nosotros con esas ideas? ¿por qué pensamos que es de ese lugar desde donde tenemos que vamos a poder construir esa mayoría? ¿por qué no buscar la mayoría con los que pensamos más parecido? ¿no? y animarnos a dar ese debate mira yo no tengo ningún prejuicio respecto de nadie yo creo que nosotros tenemos que ir a buscar los votos para hacer la reforma donde sean en todos los lugares solamente miro y ojalá saquemos 70 exactamente y ojalá saquemos 70 80 digamos lo que sea solamente miro las plataformas veo los proyectos y entonces veo los marcos de posibilidad tal vez es mi vicio este de juntar votos de contar de construir mayorías en el congreso este lo que me hace mirar muy finito y y se puede y vos pensás que hay cosas extremando el argumento o o corriendo el argumento vos pensás que quiero dibujar pero obviamente no lo haga gente pero vamos a poner que el centro del espectro ideológico está ocupado por Juntos por el Cambio que es lo que yo creo y la izquierda del espectro ideológico está ocupado igual hablar de izquierda derecha es raro ya pero no importa pero vamos a ponerlo así esto es Juntos por el Cambio acá tenés al kinerismo y acá tenés a mi ley y en los dos colchones un poquito a la derecha de Juntos por el Cambio tenés gente con la cual podrás acordar cosas y en el colchoncito para la izquierda Juntos por el Cambio tendrás para acordar cosas no puede ser que nosotros alguna cosa podamos acordar con una parte del peronismo federal alguna cosa podamos acordar con una parte del votante de mi ley o de otras cosas alguna parte porque digo me acuerdo inclusive hubieron leyes que se han votado con casi con unanimidad o con unanimidad Renavap Registro Nacional del Barrio Popular son leyes que han sido muy piolas y con mucho acuerdo no existe la posibilidad de ir como bueno ahí los libertarios no votaron Renavap no porque no estaba en ese momento cuando estuvieron pero podés ir haciendo ese músculo de ir acordando partes de cosas o vos tenés que intentar acordar lo más posible como ves esa operación por supuesto uno puede tratar de acordar un paquete de leyes acordar ley por ley eso también va a ser a la solidez de tu propuesta y la profundidad de tu propuesta pero la búsqueda de un acuerdo parlamentario que es un trabajo que implica primero una vocación de diálogo muy grande uno no fuerza a nadie en el parlamento a votar lo que quiere que se vote hay que dialogar hay que escuchar hay que revisar la propuesta y se arranca por reconocerle la legitimidad al que está sentado en la banca de enfrente al que lo votó otra parte del pueblo argentino que lo votó porque tenía otras ideas entonces ese es un trabajo realmente profundo no es fácil conseguir esas mayorías y la gente te acompaña más si al gobierno le está yendo bien y menos si al gobierno le está yendo mal obviamente porque se están jugando su propia legitimidad entonces si al gobierno le está yendo bien y es época de tirar manteca al techo vas a conseguir apoyos parlamentarios en todos lados yo creo que diciembre de este año va a ser una época muy difícil que las reformas que tenemos que implementar son de las discusiones difíciles que no estamos dando donde construir los acuerdos y ir a pedirle digamos los votos a alguien para que te acompañen van a requerir de un trabajo muy profundo y de una digamos de una expertise y una vocación y sobre todo una visión de construir con otros si uno no tiene eso yo creo que es difícil que alguien se siente a prestarte tu legitimidad su legitimidad para que vos puedas llevar adelante tu plan lo más probable es que pretenda que le reconozca su legitimidad y que acuerden cómo tiene que ser la salida de la Argentina y por otra parte creo que es lo más virtuoso porque si vos conseguís los votos porque le cambiaste una ley por otra porque no sé qué y después la cosa no te va bien esas leyes no duran nada no duran nada y lo vimos digo tenemos una cantidad de leyes que duraron que duraron muy poco inmediatamente se fueron para atrás no sirve no sirve fue la ilusión de que íbamos hacia un lugar pero eso no era sólido no estaba bien construido e inmediatamente se volvió para atrás nosotros ahora tenemos que hacer un trabajo mucho más serio y por eso yo creo que el equipo de Horacio es el más preparado y también creo que le prestó mucha atención a eso cuando armó sus listas para el Congreso en particular a veces la lista del Congreso bueno entra gente con menos experiencia y yo creo que él privilegió la experiencia sabiendo que gran parte de la discusión que viene el año que viene o que viene en diciembre a fin de diciembre de este año se va a dar en el Congreso y que se va a necesitar mucha muñeca política para hacer eso por eso yo celebro que encabece nuestra lista una persona con la experiencia de Miguel Pichetto la verdad a mí me parece una gran decisión de Horacio de Gerardo y de todo el equipo porque se va a necesitar mucha, mucha, mucha experiencia de gestión en el Ejecutivo pero también en el Legislativo ¿qué decís? porque también es raro porque tu argumento va, es raro no, es como sos difícil de encapsular vos, ¿no? como de encasillar siento que alguien correrte a voz de paloma digo, es raro porque digo cualquiera que ve tus discursos en el Congreso durante los cuatro años de nuestro gobierno pero nadie te puede correr por blanda digamos de hecho si vas a Google digamos si alguien no está viendo la computadora y googlea Silvia Lopinato hay algunos discursos tuyos que estás a lo grito así que estás así gritando con todo o sea sos una persona que claramente no es kirchnerista nunca lo fue nunca tuviste ningún vínculo con el tema y siempre pero ahora por otro lado igual crees en el diálogo yo me siento muy identificado obviamente no hace falta ni que lo diga ¿no? con esa postura pero lo primero que te digo es que si hay alguien que no cree en el diálogo es el kirchnerismo con lo cual digo creer en el diálogo y ser kirchnerista son dos cosas que no se compatibilizan entre sí ellos hablan de diálogo pero no dialogan cosa que nosotros no hacemos nosotros hablamos de diálogo y dialogamos creemos que es por ahí que se sale y esta discusión de palomas y halcones me parece que fue una estrategia publicitaria que te diría tal vez fue bastante efectiva para querer descalificar dirigentes de mi propio partido por eso yo no hablo de palomas y halcones no me gusta esa denominación prefiero que se digan las cosas con sinceridad y no utilizar esto de nombrar un animal para tratar de adjudicarle ciertas características que además creo que no se condicen en absoluto con muchas de las personas yo tengo seguramente más defectos que virtudes pero la falta de firmeza seguro que no es un defecto la falta de convicción seguro que no es uno de mis defectos yo soy una persona que tiene muchas convicciones que las defiende que las defiende inclusive estando en minoría dentro de mi propio partido porque cuando creo que algo vale la pena hago el esfuerzo por demostrar que vale la pena y también soy obviamente una persona muy orgánica las decisiones como corresponde como corresponden a una fuerza política ¿cómo ves lo de Jujuy que pasó en estas semanas en función de eso? porque da la sensación de que el kirchnerismo también otra cosa que hace para que esta ausencia de diálogo digamos que tiene estructurales no solo no toleran reconocer la derrota electoral sino que aparte van a generar quilombo para que no se respete la vocación democrática o mayoritaria porque decir che el tipo ganó las elecciones y viene ganando las últimas 5 al hilo o sea en Jujuy le gusta lo que está haciendo Morales tendrán comentarios podrán tener su duda y obviamente podrá equivocarse inclusive ahora vos vas a la evidencia y a los juzgueños bastante les gusta si no te cae bien viste vamos rompemos todo el legislato es una locura mira hay muchas lecciones para ver de Jujuy la primera la más evidente la que dijimos todos es lo que no consiguen por los votos pretenden imponerlo con la violencia y esto me parece que quedó en evidencia para la sociedad y es bueno que así sea porque es probable que con nuestro gobierno vuelva a suceder que ellos derrotados en las elecciones pretendan este forzar alguna cuestión violenta algún enfrentamiento por el otro lado otra lección de Jujuy muy importante es porque se pudo resolver la situación de Jujuy y no caímos en la trampa no que yo la sociedad en la trampa de pensar que ahí había realmente una protesta genuina y una represión como quería vender el kirchnerismo porque el proceso fue el correcto y es el mismo que tenemos que recorrer a nivel nacional que hizo Gerardo Morales planteó una idea la reforma de la constitución y dijo dentro de la reforma de la constitución voy a regular el derecho a la protesta sin restringirlo pero que no afecte otros derechos también garantizados por la constitución o la libre circulación exactamente otras cosas lo dijo no lo escondió entonces habló con la verdad lo puso en iSpot de campaña explicando este artículo de la constitución lo sometió a la voluntad popular consiguió los votos hizo un proceso desde lo legal impecable convenció a un constituyente se sentaron a un constituyente votaron casi por unanimidad a la constitución y después vienen los disturbios entonces todo el argumento del kirchnerismo se cayó porque hubo un proceso virtuoso y esto es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que ganar las elecciones presentando nuestro programa y nuestras propuestas la gente tiene que saber lo que vota y por eso nosotros a partir de hoy empezamos todos los días una propuesta por día queremos que la gente nos elija porque sabe cuál es nuestro programa de gobierno segunda cosa tenemos que construir esa mayoría como hizo Gerardo Morales construyó una mayoría que no fueron solamente los votos que sacó en la elección a convencionales constituyentes sino que él construyó una mayoría con todos los votos del peronismo porque él consiguió los 46 votos con 13 de esos votos aportados por el peronismo de Jujuy que le votó su constitución entonces fue a las urnas consiguió un respaldo en las urnas del 50% y un 20% más el 70% lo consiguió con diálogo político al interior de la convención constituyente aprobó la norma que quería y cuando vinieron los violentos simplemente la gente supo que ese era un proceso legal legítimo democrático y no se compró el relato kirchnerista esto es casi una síntesis perfecta de lo que nosotros tenemos que hacer en la Argentina decir la verdad la gente nos tiene que elegir vamos a sacar una gran cantidad de diputados y senadores directos de las urnas tenemos que trabajar para construir una mayoría más sólida lo que nos falte adentro del Congreso y cuando tengamos esto esas reformas se van a poder sostener aunque a los violentos no les gusten si a mí a mí me parece que hay un montón de gente no dejaba de pensar en un montón de nosotros hemos charlado mucho esto pero gente de mi edad que se fue a Argentina como medio de la desesperanza y tanto vos como yo tenemos familias que no viven en Argentina por distintos motivos personales o lo que sea ¿cómo ves esto? pero no para caer a los clichés o a los lugares comunes sino como para decir ¿crees que se puede revertir? los uso como ejemplo para hablar de la esperanza sobre nuestro país ¿vos crees que se puede revertir esa situación? porque siento que buena parte de nuestra campaña me parece que está buena porque es clara con las condiciones de lucha mierda que está Argentina entonces che no va a ser fácil el próximo gobierno creo que los dos creemos que el día de diciembre va a haber un presidente junto por el cambio y que ese proceso que va a arrancar va a ser complejo es un camino medio minado ¿cómo reconstruís un proceso que al mismo tiempo haga las reformas difíciles que tiene que hacer pero que le dé esperanza a la sociedad porque la sociedad no es que los fantasmas cajitas aquí tenemos qué barbaridad se viene el ajuste el ajuste ya lo hizo lo viene haciendo hace 10 años ¿cómo le construimos a la sociedad un discurso capaz en campaña inclusive que le diga che está todo mal pero puede estar bien y no un discurso fantástico no me parece fácil porque para mí más que discurso hay que tener un buen programa de gobierno que vaya combinando y resolviendo los problemas que venimos heredando con un plan de crecimiento digamos no puede ser todo ajuste sin esperanza para la gente digamos sin mejora del salario real sin crecimiento la Argentina está recontra llena de oportunidades de crecer necesitamos gestionar bien esas oportunidades administrarlas bien y ahí de nuevo vuelvo a Jujuy antes de Gerardo Morales en Jujuy Jujuy era vista como una provincia inviable del norte que era para mucha gente que la miraba probablemente con desconocimiento también desde la ciudad de Buenos Aires desde la provincia de Buenos Aires una provincia con empleo público con milagros salas que tenía un estado paralelo que no sé qué llegó construyó primero paz y orden social ¿no? paz y orden social en el desorden es muy difícil crecer y luego un plan de desarrollo y eso se puede hacer en la Argentina y en todo el país porque estamos llenos de potencialidades para hacerlo y se necesita hacerlo por eso para mí es importante estas dos condiciones que no podemos no tener en cuenta para el 10 de diciembre donde no vamos a tener ni tiempo para improvisar ni margen para equivocarnos por eso necesitamos un plan un programa un plan general con una visión del país hacia donde queremos ir en esa visión tiene que estar incluido un plan de desarrollo de la Argentina y en ese y ese plan de desarrollo tenemos que saber implementarlo y lo que yo creo que nosotros podemos decirle a los argentinos que no sé si pueden decirles otras fuerzas políticas es que nosotros cada una de las cosas que vamos a proponer sabemos que se pueden hacer porque ya las hicimos nosotros vamos a mejorar la calidad de la educación pública en la Argentina porque tenemos casi un acceso universal en la educación primaria que después se va desgranando porque muchos chicos no van al secundario muchos chicos les cuesta ir a la universidad porque los conocimientos que reciben no son a veces no son de calidad no son a veces no la mayoría de las veces y les cuesta un montón poder sostenerse y para mejorar todo eso nosotros podemos mostrar cómo lo hicimos sabemos cómo se puede mejorar la educación pública sabemos cómo se puede mejorar la seguridad convertimos a esta ciudad en la más segura de América Latina y la segunda más segura de toda América trabajando trabajando con planes con proyectos con seguimientos capacitando a la policía poniendo tecnología no vamos a prometer nada que no hayamos hecho y para eso es importante porque yo creo que la gente cuando uno le dice el desarrollo de Vaca Muerta yo siempre digo lo mismo por ahí me lo escucharon la gente quiere ver la Vaca Muerta el domingo digamos en el asado esa lo otro qué sé yo si el desarrollo de Vaca Muerta a mí me va a traer algo de bienestar pero si la gente quiere saber cuándo va a poder tener gas natural hasta cuándo si sus hijos van a vivir en una casa con gas natural o van a seguir teniendo que vivir con garrafas y esta traducir en la mejora de cada uno de estos proyectos no es el desarrollo de Vaca Muerta porque Vaca Muerta es el gasoducto del norte para que la gente tenga gas natural esto es lo que queremos y lo que queremos es y cada uno tiene algo en estos cuatro años de cuatro años tristes para la Argentina de aumento de la pobreza de empobrecimiento de la clase media todos dejamos cosas que no pudimos hacer ¿no? alguno no pudo cambiar el auto el otro no se pudo mudar no se pudo ir de la casa de su familia alguien no se pudo casar alguno dejó de hacerle el cumpleaños al hijo porque ya no puede ni siquiera pagar el pelotero o la cancita de fútbol o lo que fuere y otros tuvieron que resignar cosas todavía más graves ¿no? algunos tuvieron que cambiar a sus hijos de escuelas otros no pudieron pagar la obra social o la prepaga que tenían y otros no les alcanza ni siquiera el salario para llegar a fin de mes y tienen que restringir en lo que comen en lo que compran esto nos pasó en estos cuatro años nosotros tenemos que poder revertirlo rápido en los próximos cuatro la gente tiene que recuperar primero esas cosas tiene que poder decir cumpleaños mi hijo y no estar pensando si voy a poder invitar a los compañeritos del colegio o le hago una tortita solo con la familia porque lo podíamos hacer hace cuatro años hace cuatro años nada más lo podíamos hacer y lo fuimos perdiendo son esas cosas simples esas mejoras y esto es lo que nosotros queremos proponerle a los argentinos no el gran plan que nunca se cumple ¿no? que es lo que viene proponiendo el populismo y eso nunca llega nosotros queremos la solución fácil queremos una mejora todos los días una mejora todos los días que sientas al mes siguiente que estás un poquito mejor y a los dos años de gobierno que estás mejor que los dos anteriores tres cosas una es creo que ahí lo que vos mencionas que vos mencionas el ejemplo de la ciudad que para mí es muy icónico pero cuando vos vas y conoces lo que hizo el gobierno radical en Mendoza los gobiernos radicales con la educación por ejemplo me contaba Manu Vidal que es el jefe de gabinete de Soledad Acuña acá en la ciudad que la política de alfabetización de Mendoza fue ejemplo y que la tomaron de caso de modelo en Buenos Aires si vos vas a Jujuy lo que hizo Marí el plan lector exactamente vas a muchos gobiernos locales nosotros tenemos intendentes desperdidos por todo el país sin ir mucho más lejos en Luján de Cuyo en Mendoza un intendente del PRO Sebastián pero todos esos demuestran posibilidades a escala local de que las cosas se pueden hacer mi duda o mi signo de pregunta es cómo traducimos el salón nacional porque siento que lo nacional yo mi balance del gobierno 2015-2019 que es extremadamente positivo hicimos mil cosas en la micro bien hicimos una mejor política de seguridad hicimos una mejor política bueno bajaron los homicidios los asaltos con arma violenta el crimen el delito vos vas a los distintos ministerios agarrás ministerio por ministerio y decís agroindustria estuvimos más integrados al mundo abrimos más mercados vendimos y falló la única que tenía que andar viste como decir la macro fue la que no anduvo ese me parece un problema creo que no desconfío de que tenemos gente capacitada y formada para hacer política muy interesante un montón la política de energía renovable en nuestro gobierno es un ejemplo un montón de cosas ególicas las licitaciones el renovar la revolución de los aviones mil podría estar listando cómo no puedo dejar de pensar en la frustración que tiene la gente porque inclusive aunque resolvamos eso la única que va a importar casi te diría es que la economía esté estable y que no haya inflación el plan de estabilización económico es central sin eso todo lo demás efectivamente es muy micro y no alcanza para mejorarle la vida a la gente la gente primero que tiene que hacer es recuperar el valor de su salario cuando yo te digo comprar estas cosas que antes comprabas y dejaste de comprar cambiar el auto hacer estas cosas en definitiva lo que está detrás de eso es recuperar el valor del salario que cayó abruptamente durante este gobierno del salario y de las jubilaciones para recuperar el valor del salario lo primero que hay que hacer es bajar la inflación así que al final de toda esta película sin estabilización macro es muy difícil lograr mejoras en el bienestar de la gente y esa estabilización de la economía requiere tomar medidas requiere un equipo preparado con capacidad de gestión para tomar esas medidas leí antes de venir una nota que retuiteé de Hernán la cunza sobre el tema del cepo y las medidas para sacar el cepo bueno Hernán como todo el resto de economistas que están trabajando dentro de Juntos por el Cambio lo que necesitamos es tener un rumbo saber cómo lo vamos a hacer y es decir la verdad no prometer soluciones mágicas que no van a suceder para prometer para mentir prometiendo cosas que no van a suceder hay otras opciones políticas hay unos que vienen le dicen a la gente que va a ganar en dólares y que no sé qué y que hay dólares para dolarizar y todo bueno para soluciones mágicas y mentiras tienen al kirchnerismo o tienen otras opciones populistas de derecha nosotros tenemos que decir la verdad y tenemos que tener un plan y además tenemos que tener capacidad para implementarlo y esta capacidad para implementarlo es capacidad de gestión es experiencia y también mucho laburo dentro del Congreso Escucha te quiero hacer una última pregunta que es de la tesis Fabio lo tengo acá me imprimí la cita de Fabio con Fabio ya me marié no la semana pasada si acá sacamos una foto del 70% de los políticos que estamos ahora y salimos en la foto la gente sale despavorida ese es el 70% del problema y a mí me parece que hay algo de lo que provoca Fabio que es que yo creo que el 70% de los argentinos está de acuerdo en un montón de cosas pero ve al 70% de la política y siente que no lo representan entonces hay dos cosas que te quiero decir la primera es vos conocés el Congreso y a mí la sensación que me da cada vez que voy al Congreso es que el Congreso es representativo de Argentina o sea en el Congreso está todo o sea tendrás cuotas de representación de segmentos o de cosas depende de qué clivaje cortes que será distinta pero vos vas al Congreso argentino y es Argentina con lo mismo quilombo la misma actitud de los estilos la forma a mí me parece Argentina a veces qué es este quilombo nuestro país este es un sabalaje magnífico unas mezclas hermosas con todos los problemas que eso tiene yo creo que el Congreso es representativo de nuestra sociedad no creo que no es representativo que no me pasa cuando voy a otro país de Latinoamérica vos vas a los Congresos en Colombia y los colombianos las representaciones de Colombia estoy haciendo muy mal colombiano son gente mucho más privilegiada que los colombianos o a Chile fueron a las mismas escuelas o sea Argentina mantiene en su Congreso la representación de esta idea de un país democrático igualitario que a mí me gusta llamar la Argentina plebeya somos todos iguales no es el paper de O'Donnell que dice a mí qué carajo me importa hay una encrucijada entre una esquina y viste viene un tipo en un fitito todo chocado y uno en una camioneta en una super camioneta en Colombia llegan a la esquina y el tipo de la camioneta de cárcel le dice vos sabés quién soy yo y el tipo del otro dice disculpe señor por favor pase y en Argentina llegás a la encrucijada el tipo de la camioneta vos sabés quién soy yo y a mí qué carajo me importa esa cosa argentina para mí es buena y es parte de los valores que nosotros tenemos entonces habiendo dicho esto parto de la tesis o de la premisa de creer que el congreso es representativo de la sociedad y parto de la tesis de creer que la sociedad argentina en su amplia mayoría no tiene un problema de ideologización delirante o sea no ves a la gente en la calle diciéndole viste diciendo esta es mi doctrina empujen yo veo países mucho más extremos Estados Unidos para mí más extremos Brasil Colombia Argentina lo veo bastante más de acuerdo en la mayoría de la clase a la sociedad no entiendo por qué no hay un corte de crisis en el medio o en realidad entiendo entiendo porque la democracia argentina del 83 a la fecha cumplió un montón de promesas y una central no cumplió que es que haya crecimiento o desarrollo de una manera razonablemente igualitaria para la sociedad o sea no generó progreso pero no entiendo por qué está roto este canal siento que por momentos digo bueno la política me parece que igual nos representa o sea la política es bastante parecida como en otra sociedad ahora la sociedad mira la política y dice no esta no me representa a mí esta famosa crisis de representatividad y no logro terminar de hacerme de esa idea capaz de uno no no yo creo que la política está más tribalizada que la sociedad eso yo creo que es así creo que la sociedad en general quiere que le resuelva sus problemas y no le importa con quién y yo lo digo siempre a mí me preguntan o me piden que trabaje para poder conseguir el acuerdo para sacar la ley de alquileres ahora digamos que es un problema tremendo y la verdad que a la gente no le importa si el que me va a poner los votos es de derecha de izquierda de ultraderecha de ultraizquierda si es peronista si es kirchnerista es pónganse de acuerdo pero pónganse de acuerdo no entre los de juntos por el cambio que saben que tenemos acuerdo y que no alcanza pónganse de acuerdo con el que sea pero a mí resuelveme el problema porque mientras ustedes pelean yo sigo sin tener oferta o me cobran una fortuna o se me está por vencer el contrato y no sé dónde voy a ir con mi familia entonces yo creo que la mayoría de la gente piensa eso está menos tribalizada le importa muy poco con quién te sientes a resolver el problema quiere que se los resuelvas hay una exigencia a resolver y también creo en lo que vos decís yo creo que el congreso es sin duda el lugar donde están representadas las argentinas que conviven en la argentina porque yo no tengo una idea de la argentina totalizante sino creo que nosotros somos un crisol de experiencias que convivimos en este territorio y por eso soy muy respetuosa de la legitimidad del otro para mí el que está sentado en esa banca representa a alguien que en general no piensa igual que yo si no nos hubiera votado si pensaba más parecido que a mí que a esa persona no hubiera votado a mí y no a esa persona y creo que arranca por volver a reconocernos la legitimidad si nosotros decimos todos los declarados son todos malos no sé qué son el antipatria con el antipatria no te podés sentar eso es el daño que le hizo el populismo a la argentina de ahí tenemos que salir porque la mayoría de la gente nos pide esto ponete de acuerdo con el que quieras pero a mí resólveme los problemas y yo creo que la argentina que viene es una argentina que tiene millones casi 47 millones millones de problemas para resolver y que necesitamos tener la actitud la capacidad la actitud y la voluntad de dar ese paso y hacer el cambio de nuestras vidas Chile a los peinatos muchas gracias